Buenas tardes estudiantes del secto A de la Escuela Básica Santo Domingo, esta es nuestra tercera clase de matemáticas bajo la unidad de números y operaciones. Deben recordar que vamos a utilizar nuestro libro y nuestro cuaderno de ejercicios de matemáticas para las actividades. Como siempre aquí están nuestros ejercicios de práctica para el cálculo mental. Recuerden que tienen que realizar las multiplicaciones y divisiones primero y luego ir de izquierda a derecha. Van a escribir en su cuaderno la fecha 8 de abril de 2020. El objetivo de la clase es reconocer los múltiplos y factores dentro de la operatoria matemática, habilidad, argumentar y comunicar. Van a escribir las siguientes preguntas en su cuaderno. Dice, ¿reconocen estos conceptos? Factores, divisores y múltiplos. ¿A qué operaciones se asocian? ¿Qué crees que significa cada término? Luego de que ustedes hayan respondido a estas preguntas en el cuaderno vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a ir a la página número 20 de nuestro libro de matemáticas y nos vamos a fijar en el recuadro que está acá. Dice, Diego se motivó y se inscribió para participar en una corrida que consiste en que las personas deban recorrer el circuito junto a sus mascotas. ¿Qué te parece la iniciativa? Esta pregunta ustedes la responden en su cuaderno. Luego, de acuerdo a esto, esta imagen y a lo que hizo Diego, aparecen las siguientes preguntas. Diego está analizando cómo realizará el trayecto considerando los kilómetros del circuito. ¿Cómo podría organizar la corrida? Remarca él o los recuadros que correspondan. Entonces, acá le dan diferentes tramos para que puedan seleccionar que serían buenos que él pudiera realizar. Por ejemplo, dice, un tramo de corrido de 6 kilómetros. Dice, tres tramos de 2 kilómetros cada uno, que cada 2 kilómetros se detiene. Otro, que cada 2 tramos se detiene. Y otro, que se detiene cada 6 tramos de 1 kilómetro. A partir de la información del día de la corrida, ¿cuántos días más se realizará la vacunación de mascotas y la próxima fecha? Ustedes se fijan acá en el recuadro donde aparece la información necesaria para responder la pregunta. Después dice, en el momento en que se haya realizado la sexta jornada de vacunación, ¿cuántos días habrán pasado desde el día de la corrida? Entonces, desde el día que se corrió a los días que, a la segunda vacunación, ¿cuántos días pasaron? ¿Cómo lo calcularon? Ustedes tienen que escribir su respuesta. Esto lo pueden hacer en el mismo libro. Luego, recordemos, esto se escribe en el cuaderno. Los números naturales son aquellos que sirven para designar la cantidad de elementos que tiene cierto conjunto. Se llama cardinal, puesto que tiene un orden de menor a mayor. Son infinitos y se designan con la letra N de naturales. Y, por ejemplo, acá tengo un conjunto del número 1, 2, 3, 4 y puntos suspensivos. Luego, con esto, debemos tener claro que los siguientes conceptos corresponden a los números naturales. Los conceptos. Nuestro primer concepto de clase es los múltiplos. Dice que son los números que se obtienen a multiplicar un factor por otro, un número natural, que también se asocia con las tablas de multiplicar. Por ejemplo, yo quiero determinar o encontrar los múltiplos de 5. ¿Cómo lo hago? Multiplico el número 5 por algunos números naturales. Por ejemplo, 5 por 1 me da 5. 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25. Entonces, ¿cómo se expresa un conjunto de los múltiplos de 5? Por la letra M, entre paréntesis el número 5, y voy a crear un paréntesis o una llave y voy a escribir que los múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 20, 25. ¿Sí? Y como ustedes ven, lo asociamos a las tablas de multiplicar. También se pueden ir sumando. Por ejemplo, si yo tengo el número 5 y yo lo sumo 5, voy a obtener el segundo múltiplo que es 10. Si a 10 le sumo 5, obtengo el tercer múltiplo que es 15. Después le sumo 5 y voy a obtener el cuarto múltiplo que es 20. Y así sucesivamente. Son números infinitos los múltiplos. Eso lo tenemos que tener súper claro. Luego, tenemos el concepto de factores, que son los números que están presentes en una multiplicación. Son pares de números que al multiplicarse son producto de otro número. Luego tenemos los divisores, que son los números que dividen en forma exacta. Es decir, son los números que caben exactos en otros. Entonces, ejemplo. ¿Cuántos factores y divisores tiene 30? Entonces, ¿qué yo hago? Puedo hacer tal como se utiliza acá. Hicimos un diagrama donde tenemos 30 cuadritos, porque es de el número 30. Queremos saber cuáles son sus factores y divisores. Entonces, yo sé que 1 por 30 es 30. ¿Ven? 1 por 30 es 30. Y aquí yo tengo el factor 1, el factor 30. ¿Sí? Luego, estos mismos cuadritos los puedo agrupar de la siguiente forma. De 3 de alto y 10 de ancho. ¿Por qué? Porque los factores 3 por 10 también me dan 30. ¿Sí? ¿Me sigue? Luego tenemos una agrupación de 2 cuadritos de alto por 15 de ancho. Y yo al multiplicar 2 por 15 también me da 30. Y después tengo un grupo de cuadros de 5 de alto por 6 de ancho, que al multiplicar 5 por 6 también me da 30. Entonces, los factores de 30 son 1, 30, 3, 10, 2, 15, 5 y 6. Porque estos números multiplicados entre sí me dan 30. Y para saber los divisores, lo que hago yo es cantar la cantidad de factores. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, los divisores de 30 son 8 números. ¿Se entiende la relación? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la relación entre factores y divisores? Entonces, los factores de 30 son 1 y 30, 2 y 15, 3 y 10, 5 y 6. Entonces, si observamos los factores, también son números que dividen de manera exacta al 30. Entonces, los divisores de 30 son 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. ¿Sí? ¿Se entienden la diferencia? Entonces, cuando yo escriba los factores de un número, yo los voy a colocar de manera par, puesto que los multiplico. Y en los divisores, los voy a ir separando por una coma, enumerando así todos los que caben directamente en un número. Ahora, vamos a poner en práctica esto y para eso vamos a ir a nuestro libro de matemáticas en la página 22. Tenemos, en la primera actividad dice que debemos observar esta tabla, esta tabla que es una recta numérica, para poder desarrollar. En esta aparece cómo se mueven los múltiplos de 6. ¿Sí? Entonces, como yo estoy buscando los múltiplos de 6, me posiciono en el número 6. ¿Qué hago? Sumarle 6 y voy a llegar al número 12. Luego, sumo 6 números más y voy a llegar al número 18. Luego, sumo 6 números más y voy a llegar al número 20. 24, perdón. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es una recta de la misma forma y encontrar 4 múltiplos de 2, 4 de 4 y 4 de 7. Luego, en la tabla, en la segunda parte dice, completa según corresponda, me está pidiendo que yo complete todos los múltiplos de acuerdo a los espacios que tengo. Entonces, si el primer múltiplo es 8, ya que los múltiplos de 8 y en realidad todos los múltiplos comienzan con el mismo número, ya que como están asociadas las tablas, siempre va a ser un número por uno va a ser el mismo. Y yo comienzo a completar, en la letra A debo completarlos de manera completa. En la letra B tengo algunos que me dan una pista de cómo voy sumando o multiplicando. En la letra C y en la letra D me piden que encuentres cuál es el múltiplo. Yo para eso me tengo que fijar en los números que están juntos. Por ejemplo, de 84 a 98. ¿Cuántos números hay de diferencia? Yo realizo una sustracción para saber cuál es el número de diferencia y la diferencia es mi múltiplo. Y de ahí yo comienzo a completar mi secuencia al igual que en la letra C. Luego, tenemos en el eje, la actividad 3, determina los factores y divisores de los siguientes números. Entonces, yo voy a recordar lo que hicimos con el número 30 y voy a encontrar los factores y divisores, esta vez de 45, 80, 12, 18 y 42. Luego dice, determina lo pedido en cada caso. Ejemplo, la letra A dice, el número de una cifra mayor que 5 que tenga 3 divisores. Entonces, yo pienso a razonar y digo, tiene que ser un número que sea mayor que 5 y que tenga al menos 3 divisores. Entonces, comienzo. El número 6, ¿cuántos divisores tiene? Si tiene más de 3, tiene 3 divisores, yo lo coloco. Si no, busco otro. Y así sucesivamente. Luego, en el número 5, me dice que analice las siguientes afirmaciones, si son verdaderas o falsas, y las falsas las debo justificar. Entonces, me dice, ah, ¿el conjunto de los múltiplos de 1 corresponde a los números naturales? Si usted cree que es verdadero, coloco una B. Y si cree que es falso, coloco una F y justifica porque usted dice que es falso. Luego, vamos a ir a la página 23. Y vamos a resolver. El ejercicio número 6 dice que identifica el número que no es divisor del número que se indica. Entonces, a mí me dice divisores de 20 y me aparecen todos estos divisores y yo tengo que tachar el número que no es un divisor de 20. Y en el caso de la letra B, el divisor que no es del número 42. ¿Sí? Luego, en el número 7 dice, analiza quién está en lo correcto en la siguiente situación y justifica. El niño dice, yo creo que los múltiplos de 4 son también múltiplos de 2. La niña dice, yo digo que los múltiplos de 2 son los mismos que los múltiplos de 4. Y después, niño, yo digo que los múltiplos de 2 son también múltiplos de 4. Y usted elige cuál de estas opciones se acomoda lo que usted sabe y le justifica por qué eligió eso. Luego, de estos problemas, va a elegir uno de los dos problemas, sea letra A o letra B, y lo va a resolver en su cuaderno usando nuestros 6 pasos, que son dato, pregunta, operación, respuesta, por qué escogió la operación y qué otra estrategia utilizaría. Para reforzar los contenidos, vamos a ir al cuaderno de ejercicios a la página 10 y 11 y vamos a resolver lo que aparece acá. En la primera actividad, me pide que escriba los múltiplos de cada uno de estos números. En la actividad 2, me dice que representen en una recta numérica los múltiplos de los números que aparecen. Si yo tengo, por ejemplo, la letra A al 12, voy al número 12 y luego sumo 12 al 12 y marco el múltiplo. Y así con los múltiplos que alcancen según esa recta. Luego, en la actividad número 3, me dice que en grupo, pero debido a que ahora estamos lejos unos de otros, lo vamos a hacer de manera individual, encerremos el o los números que no son múltiplos del número que se propone. Entonces, yo tengo 12 como el múltiplo principal y tengo 60, 83, 108 y 144. Y debo discernir cuál de estos no es un múltiplo de 12 y lo voy a tachar. Luego, en la actividad número 4, me dice que Constanza y Javier se preparan para un concurso matemático que está organizando su colegio. En este se han planeado las siguientes preguntas. Respóndelas. A es un número múltiplo de 42, mayor que 200 y menor que 250. Entonces, usted va a buscar los múltiplos de 42 y el que esté entre esos dos lo va a anotar aquí. Y así con las otras dos. Y en el número 5, dice, el dueño de una veterinaria donó a la comunidad una bolsa con 180 kilos de alimento para un grupo de perros callejeros. Entonces, letra A. ¿Se podrán armar bolsas de 30 kilos cada una? ¿Por qué? Y después letra B. Si se distribuyen 20 kilos en cada bolsa, ¿cuántas utilizarías? Entonces, usted aquí realiza el cálculo y escribe la respuesta. Para finalizar la clase, vamos a responder en el cuaderno lo siguiente. Explica con tus palabras cómo calcularía los múltiplos y los factores de un número. Explica con tus palabras qué son los factores y divisores. ¿Por qué explicar? Porque cuando yo consigo explicar algo, chicos y chicas, quiere decir que yo lo aprendí y lo comprendí. Después, da un ejemplo de la vida cotidiana donde utilice los conceptos que vimos hoy día, que son múltiplos factores y divisores. ¿Qué fue lo que más te gustó al realizar de las actividades de hoy? Y no olvidar, como dice el monito, qué debemos escribir, qué aprendí hoy y qué me falta para aprender. Les voy a dejar un desafío que dice, crea un par de ejercicios de múltiples factores y divisores como lo realizado en clases. Y me lo muestra en la próxima clase que nos veamos. Recuerden que si tienen dudas deben preguntar, que si no nos sale a la primera un ejercicio de matemáticas, respiremos un momento y continuemos practicando, puesto que mientras más nosotros practiquemos, vamos a saber el porqué de los resultados que obtenemos. Cuídense mucho, un abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.